Hacía siete meses que no os traía un retrato, que se dice pronto. La cosa es que hubo un tiempo que hice el primer retrato y como nunca se me habían dado bien y vi que me gustaba bastante como me quedó, que fue el de Hailey William, pues me dio por trabajar en ello y hacer y hacer y sacar bastantes, a lo mejor uno a la semana y no hacer prácticamente otra cosa. El caso es que actualmente pues me llama la atención más hacer otro tipo de personajes, ya sean propios o fanart. El caso es que de vez en cuando no viene mal traer uno de estos sobre todo, porque como dije en el de Capitán América, relaja en el sentido de que ya tienes una foto y no tienes que estar preocupándote de meter tú el volumen, meter tú las luces en el modo que quieras y demás. El caso es que quiero que no sea tal cual copiar una fotografía, porque como decía un profesor mío, para eso ya tienes la fotografía. Quiero darles un toque. Por ejemplo, en este he cambiado totalmente la gama de colores, a esos entre marrones, más gris que marrón y verde, porque la verdad es que creo que pegaban bastante con la estética del personaje y la historia, por decirlo de alguna manera, que no me voy a meter en absolutamente a decir nada de él, porque sería un gran, gran spoiler. Para mí, o por lo menos yo considero que ya presentaros este personaje es un señor spoiler de la serie, que es Los 100, pero es que me gusta mucho y me apetecía dibujar este personaje. Y si por favor habéis visto la serie y queréis comentar algo conmigo, poner antes un spoiler en el comentario. Y yo, de verdad que encantada, pero lo dicho, vamos a respetar un poco la gente que no la ha visto. Aunque bueno, por el título del vídeo ya sabéis que se llama Alexa y algo que tiene o no es su nombre o no diré lo que es, que es Hedda, que es lo que voy a poner al final. Porque no sé, me gustaba que estuviese el Hedda, me parece también muy muy importante. Y obviamente quien se siga la serie lo sabe y quien no, pues lo siento. El caso es que, volviendo al dibujo, como siempre lo he dibujado en Paint Tool 6 y luego lo he pasado en Photoshop para ponerle el Hedda, como ya he dicho, que lo haré al final. Y bueno, pues he utilizado sobre todo el pincel de acrílico, que como podéis apreciar está bastante a mancha y llegó un momento en el que pensé, voy a utilizar solo este pincel, pero al final me dio por difuminar en algunas partes y utilizar también el aerógrafo y se quedó en eso, una idea. Pero creo que puede estar interesante también hacer un dibujo solo a un único pincel, ya sea el de acrílico, el de acuarela o el que me dé en ese momento. Pero bueno, como he dicho, se queda en una idea por ahí, en este momento. Así que nada, espero que os haya gustado y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!